Pero tenemos otros datos que ustedes deben conocer sobre este encuentro de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, se los presentamos a continuación. Todo está listo para la sesión extraordinaria de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, que se desarrollará este martes en El Salvador. Pese a las críticas y aunque no todos los cancilleres asistirán al encuentro que tiene como único punto de agenda la situación que se vive en Venezuela, el gobierno salvadoreño mantiene firme su apoyo al país suramericano. El Salvador ha mantenido una propuesta que es acompañar el diálogo, pero lo que sí coincide en todos los cancilleres de la CELAC es que tienen voluntad de contribuir a resolver esta difícil situación que comparan a la segunda quincena de mayo en la República Dominicana y quizás se va a tener que seguir abordando el tema también en esa reunión ordinaria. Aunque el encargado de las relaciones internacionales explica que debido a la situación financiera por la que atraviesa el estado, la reunión solo durará un par de horas y los representantes regresarán el mismo día a su país. Lo único que estaríamos dando es un almuerzo. El canciller o su representante más una persona y eso andaría costando como 1.700 dólares. La capacidad instalada va a ser en la cancillería si no pagamos hotel. La reunión se llevará a cabo luego que la cancillería venezolana solicitó a El Salvador que ejerce la presidencia protémpora de la CELAC a que convocara a los 33 cancilleres que conforman el organismo regional a una asamblea urgente, debido a la ola de protestas violentas que se han registrado en las últimas semanas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Es penoso y lamentable, lo digo así, porque estamos viendo una situación antidemocrática, caótica en el pueblo venezolano. Nosotros no vamos a apoyar a ninguna persona que venga a querer apoyar a los partidos y los gobiernos totalitarios como es Venezuela. El partido de oposición sostiene que apoyarán una protesta convocada afuera de las instalaciones donde se llevará a cabo la sesión de ministros de Relaciones Exteriores. Si la sesión no cuenta con el coro necesario, estaría en riesgo la toma de decisiones en conjunto. Este es un informe de Kelly Ábrego.